Bienvenidos a Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan, lo que necesita saber aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, conozca el nuevo servicio de neurocirugía funcional y restaurativa, un ejemplo más del compromiso del Hospital Universitario por innovar y generar nuevos servicios que aporten a la salud de la comunidad. El Departamento de Cirugía del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá amplió sus servicios con el fin de mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes que padecen trastornos de movimiento. A través de la apertura de servicios de neurocirugía funcional y restaurativa, conformados por especialistas idóneos y con el soporte de alta tecnología para realizar procedimientos seguros. Neurocirugía funcional y restaurativa comprende cirugía de diferentes enfermedades, trastornos del movimiento como enfermedad de Parkinson, temblores, distonías, cirugía de espasticidad, cirugía de dolor crónico, cirugía en conjunto con neurotología como tinitus y neurofibromatosis tipo 2 y cirugía de esfínteres neurogénicos para pacientes con incontinencia urinaria o incontinencia fecal. Los servicios involucrados en el manejo de pacientes con neurocirugía funcional son usualmente neurología clínica, neurocirugía general, clínica de dolor, fisiatría, urología y coloproctología como servicios más importantes. Las ventajas de la Fundación Santa Fe al ofrecer este servicio es la formalidad del servicio en su prestación, la certificación del servicio de manera institucional y pues estaría colocando a la Fundación Santa Fe como institución pionera en el ofrecimiento del servicio formal en el país y en la ciudad, en Bogotá. Este es el primer servicio habilitado en el país con estas características, certificado por la Secretaría de Salud y es un ejemplo más del interés del Departamento de Cirugía por innovar y generar un nuevo conocimiento que aporte al crecimiento del sector de la salud. El Centro de Estudios e Investigación en Salud 6 realiza el Proyecto Girardot Libre de Dengue, iniciativa de gran impacto social que beneficia a la comunidad y al país. El Proyecto Girardot Libre de Dengue se desarrolla en conjunto con el Centro de Estudios de Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe, en liderazgo también con la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía de Girardot, en liderazgo con la Secretaría de Salud Municipal. Es un proyecto que busca evaluar cuál es la eficacia de telas impregnadas con insecticidas para disminuir la cantidad del vector de dengue que existe en el municipio. Recordemos que Girardot es uno de los municipios que más reporte casos de dengue en el Departamento de Cundinamarca, entonces es por eso que hemos tratado de mirar qué otras opciones podemos hacer para controlar este vector. Iniciamos desde el 2010 y el proyecto consiste entonces en instalar en 2.000 hogares de Girardot las telas impregnadas con insecticidas dispuestas de manera en cortinas y en albercas y contenedores redondos de almacenamiento de agua. Estos contenedores son aquellas, por decirlo así, las fábricas que más producen el vector del dengue, entonces la idea es taparlos y que se convierta en una barrera física para que el mosquito no ponga sus huevos en estas aguas. Es importante resaltar que este proyecto ha permitido una participación activa de la comunidad. ¿En qué sentido? En que son ellos quienes han apoderado el proyecto para ellos construir y poder diseñar estas cortinas y estos tapatanques para sus albercas. De esta manera logramos que realmente ellos adopten la estrategia, la sientan como ellos y pueda realmente en el futuro ser sostenible. Es importante también el acompañamiento que hemos tenido de la Secretaría de Salud y es así como tanto la comunidad como el equipo académico, el sector educativo y el sector salud han podido trabajar de manera conjunta para que este proyecto realmente sea viable y pueda ser un beneficio para toda la comunidad. En nuestra sección su salud, ¿sabe que es una arritmia? Aprenda sobre esta afección cardíaca y tenga presentes algunos tips saludables para prevenir esta enfermedad. Normalmente su corazón es capaz de bombear sangre al cuerpo sin trabajar más de lo necesario. Para ayudar a que esto suceda, su corazón tiene un sistema eléctrico que garantiza que se contraiga de manera ordenada. Las arritmias son problemas que ocurren en el corazón en el cual pierden la capacidad de contraerse normalmente y pueden clasificarse como en dos grandes tipos. Uno, que el corazón se pone muy rápido, que llamamos taquiarritmias y otro que el corazón se pone muy lento, que llamamos bradiarritmias. En la mayoría de pacientes lo que se siente son palpitaciones, sienten que el corazón da un salto, sienten que el corazón se pone muy rápido y en algunos otros pacientes la manifestación de las arritmias es pérdida del conocimiento, que nosotros llamamos síncope, mareos muy fuertes o asfixia cuando hacen ejercicio. Los síntomas más comunes que se pueden presentar son dolor torácico, latidos cardíacos rápidos o lentos, palpitaciones, desmayos, mareo, vértigo, palidez, dificultad para respirar, latidos intermitentes, cambios en el patrón del pulso. Las arritmias tienen varios tipos de tratamiento dependiendo de qué tipo de arritmia sea la que se encuentra en los pacientes. Las bradiarritmias, o sea cuando el corazón se pone lento, en general el tratamiento está en relación con el uso de marcapasos. En las taquiarritmias, o sea cuando el corazón se pone rápido, hay también diversos tratamientos que incluyen medicamentos llamados antiarrítmicos. En algunos casos, ablación con catéter, que es pasar unos electrodos hasta el corazón, buscar el sitio donde se origina la taquiarritmia y quemar ese sitio para curar al paciente. Y en algunos otros pacientes colocar unos aparatos, dispositivos que se llaman cardiodesfibriladores. Las arritmias están relacionadas en algunas personas con problemas al nacer, que tienen unos circuitos eléctricos anormales que favorecen el desarrollo de arritmias, básicamente taquiarritmias. En otros pacientes, las bradiarritmias están relacionadas sobre todo con el envejecimiento, en algunos otros pacientes con el desarrollo de infartos y en nuestro medio con enfermedad de chagas. Por lo anterior, es importante que consulte con su médico si desarrolla cualquiera de los síntomas de una posible arritmia. Le han diagnosticado una arritmia y los síntomas empeoran o no mejoran con el tratamiento. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones saludables para disminuir la posibilidad de sufrir una arritmia. Tip número 1. Consuma una dieta bien balanceada y baja en grasas. Incluya el consumo abundante de frutas y verduras, pescado y fuentes vegetales de proteínas. Evite consumir grasas trans y saturadas. Tip número 2. Realice ejercicio regularmente. Los ejercicios y deportes más recomendados son los de tipo dinámico, como el atletismo, la natación y el ciclismo. Este tipo de deportes provoca un mayor número de beneficios para nuestro corazón y sistema vascular, ya que genera respuestas antioxidantes y antiinflamatorias. Tip número 3. Evite fumar. Fumar puede causar que sienta palpitaciones o un ritmo cardíaco irregular. Además, puede aumentar las posibilidades de que se produzcan daños en los vasos sanguíneos. En nuestra sección en Movimiento con Vida Activa, aprenda sobre la danza consciente, un espacio para crear y sentir a través de la música y el movimiento. Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Vida Activa. Hoy hablaremos del tema de danza consciente. Esta es una de las tantas técnicas mente-cuerpo que utilizamos en el Centro de Acondicionamiento Físico de Vida Activa para relacionarnos mejor con nuestro cuerpo. Danza consciente es una clase que, como su nombre lo indica, se basa en danza, que son desplazamientos a través de diferentes ritmos, centrándonos en la coordinación, la disociación, diferencia de velocidades en los pies y en los brazos. Y a través de estos ejercicios vamos logrando una mayor concentración y una mayor conciencia de nuestro movimiento. Esta clase hace la experiencia del cuerpo un poco más dinámica. En pilates la tenemos de una forma un poco más estática, teniendo conciencia de cada uno de nuestros movimientos. Y en danza consciente, a través de una velocidad diferente y unas dinámicas diferentes, podemos entrar en conexión con nuestros movimientos y controlar de una mejor manera nuestros dos hemisferios. Nuestro primer paso va a ser el siguiente. Con las piernas vamos a hacer el paso básico de la salsa. Estamos en el centro, abro una pierna, vuelvo al centro, abro la otra y vuelvo al centro. Abro poniendo un poco de peso y abro el otro lado y vuelvo. Con los brazos vamos a dibujar pequeños círculos. Vamos a hacerlos en frente de nosotros y abriéndolos. Nuevamente regreso al frente de nosotros y abriéndolos. Vamos a unir entonces estos dos pasos. Al abrir la pierna derecha mantengo los círculos en el centro y al abrir la izquierda a los lados. Círculos al centro y círculos a los lados. Para nuestro siguiente paso vamos a tener como referencia en las piernas, subo una rodilla, marco tres en el centro y subo la otra. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba. Los brazos vamos a ubicarlos de esta manera. Nuestro punto de referencia serán los hombros. Voy a subir un brazo completamente estirado, regresa al hombro y después el otro. Vamos entonces a subir el brazo en el brazo opuesto a la pierna. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Un, dos, tres, sube. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de ritmo. Con las piernas vamos a cruzar por delante, vuelvo al centro, cambio a la otra y vuelvo al centro. Cruzo nuevamente, vuelvo al centro, cruzo y al centro. Aunque crucemos la pierna nuestro peso siempre va a permanecer en el centro. Nuevamente cruzo una pierna y cruzo la otra. Con los brazos vamos a mantener la posición inicial arriba y cada vez que cruce la pierna voy a bajar el brazo. Bajo, regreso arriba. Cruzo la pierna, regreso al centro, cruzo la pierna, regreso, cruzo, regreso, cruzo, regreso. Continuando con este ritmo vamos a hacer otro paso un poco más dinámico y en desplazamiento. Con las piernas vamos a abrir a un lado manteniendo el peso en el centro, cruzo por delante y ahora el otro lado. Cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo y abro. Con los brazos nuevamente manteniendo como referencia los hombros vamos a dibujar una L, un brazo hacia arriba y el otro hacia el lado. Vuelvo a los hombros y cambio la L hacia el otro lado. Bueno, nuestro último paso el día de hoy. Nuevamente cambiamos de ritmo y nos vamos un poco hacia Brasil. La base de nuestro movimiento será el siguiente. Abrimos las piernas un poco más del ancho de la cadera y balanceamos el peso de la cadera a un lado y al otro en forma de péndulo. Con los brazos vamos a mantenerlos abiertos y los codos van a entrar hacia el torso. Primero entra un brazo y después el otro. Un brazo y el otro. Un brazo y el otro. Podemos decorar moviendo las manos. Mantendríamos el movimiento de las manos todo el tiempo. Ahora vamos a hacerlo todo junto. Abrimos las piernas, balanceo y entra el brazo en el torso. Y nos vamos desplazando hacia adelante. Esa fue nuestra sesión de Danza Consciente el día de hoy. Recuerde que en Vida Activa encontrará esta técnica y muchas otras que relacionan la mente y el cuerpo, como Pilates, Yoga y Tai Chi. Recuerde que estas actividades siempre deben realizarse con ropa cómoda. Puede utilizar la música que sea de su mayor agrado y sentirá cómo se relaciona de una mejor manera su mente con las actividades corporales que desarrolla día a día. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Nuestra institución, el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, se ha convertido en un centro de referencia de cirugía hepática en el país. La cirugía patobiliar es como una gran división de la cirugía abdominal y comprende muchas cirugías mayores, la mayoría de ellas, que básicamente están centradas en el hígado, los conductos biliares, vesícula y páncreas. Estas cirugías son cirugías grandes que generalmente tienen, dependiendo del órgano que se va a operar, diferentes posibles causas. En la mayoría de los casos son enfermedades tumorales o cáncer, bien sea del hígado o del páncreas, pacientes enfermos del hígado con tumores, por ejemplo, o también pacientes con enfermedad benigna, tanto del hígado como del páncreas, o de los conductos biliares, que son los conductos que unen el hígado con el intestino. Esta es una cirugía mayor, es una cirugía que la podríamos comparar en tamaño con un trasplante de hígado, probablemente comparándola con el resto de cirugías abdominales, lo que llamamos una hepatectomía o una páncreas o dodenectomía, son cirugías muy, muy grandes, cirugías que requieren una intervención más o menos de unas 4 o 6 horas de tiempo quirúrgico, generalmente dependiendo del órgano a intervenir, requieren una preparación, un estudio previo y hospitalización el día anterior. Dependiendo de la cirugía, está el tiempo de recuperación y posoperatorio, igual el pronóstico, el pronóstico depende del tipo de patología que uno intervino, si es un tumor maligno del páncreas o si es un tumor benigno del hígado que requiera cirugía. La Fundación Santa Fe es un centro de referencia de cirugía hepática en Colombia, probablemente es el centro en que más cirugías de esta magnitud se están haciendo, en promedio se han hecho cerca de 200 hepatectomías, que es como la cirugía más grande del hígado, y una sida en pancreato o enectomías o un poco más, que es la cirugía más grande que se puede hacer en el páncreas. Estas cirugías tienen un pronóstico, unos resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad bastante, bastante buenos, los pacientes por ejemplo de cirugía hepática están en el hospital más o menos unos 4 días o una semana, estamos hablando de una cirugía mayor de resección del hígado y de cirugía pancrática un poco más, 10 días, que es uno de los resultados bastante buenos. Conozca el Instituto de Enfermedades Cardiovasculares. El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá ha diseñado un programa para atender la enfermedad cardiovascular de manera integral, gracias a su importante grupo de subespecialistas entrenados y a equipos de última tecnología para hacer énfasis en la prevención primaria, la detección y el control de los factores de riesgo cardiovascular. En el equipo multidisciplinario de la unidad intervienen cardiólogos, cardiólogos pediatras, ecocardiografistas, electrofisiólogos, hemodinamistas, intensivistas, anestesiólogos, cirujanos cardiovasculares, pediatras, intensivistas neonatólogos, intensivistas pediatras, fisiatras y rehabilitadores. El Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de la Fundación Santa Fe de Bogotá agrupa a los profesionales de la salud involucrados en el diagnóstico, cuidado y tratamiento de los pacientes con patología cardiovascular. Brinda servicios en salud relacionados con el cuidado y atención de los pacientes con diferentes patologías cardiovasculares apoyados en tecnología de punta para cada uno de estos fines. Cuenta con diferentes equipos de diagnóstico y de tratamiento. Para diagnóstico contamos con monitores ambulatorios para la presión arterial, para arritmias, ecocardiografía con tecnología 2D, 3D y 4D y para intervención cardiovascular en el laboratorio de hemodinamia para las patologías de enfermedad coronaria a arritmias. El servicio ofrece tratamiento integral para En la Fundación Santa Fe de Bogotá contamos con tecnología de punta y un excelente equipo humano dispuesto a brindarle a usted y a su familia la mejor atención con los más altos estándares de calidad. Nuestro buzón formula sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. ¿Qué hace que un producto sea light? Alimentos light básicamente los consideran como alimentos que tienen ausencia de azúcar refinado, es decir, sacarosa o fructosa. Y pues le colocan algunos endulzantes que no son azúcares. Esos endulzantes pueden ser aspartame, por ejemplo, o sucralosa o el stevia. Pero sobre esa base hacer una torta con esos azúcares es mejor, pero la torta ¿con qué se hace? Con harina. Y la harina tiene almidón y el almidón finalmente se convierte en glucosa. De tal manera que lo que hay que hacer es utilizarlos pero en poca cantidad para que los niveles de glucosa que provienen de los almidones que tiene la harina pues no eleven la glicemia posteriormente. Lo invitamos a consultar más información en salud en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá